¡Ándalo! Llegó de Hina, eh. ¡No, no, no! ¡Dicen primbor! ¡Desengañado! Llegó Canabal, la fiesta empezó al de muerto, bomba, bomba de tambor. Llegó Canabal, la fiesta empezó al de muerto, bomba de tambor. ¡Desengañado! ¡Desengañado! ¡Ai, ai, ai! ¡Ey, Alejandra! ¡Ai, ai, ai! ¡Ey, Alejandra! ¡Beauty, boquia, chela y tasein calipso! ¡Mami con calabal, con compu, compa, gregge! ¡Con pasón de strip, agar, gana, o que te guía con agudem! ¡Gimbi, dichos! ¡Gimbi, dichulos! ¡Gimbi, dimoni! ¡Gimbi, digni! ¡Y ahí con tu disple! ¡Sus con salamá, el mismo activo y disculpó! ¡No, no, no! ¡Se haya abrigado, con compa, gregge! ¡Hajá! ¡Se ha abrigado, con compa, gregge! ¡Se haya abrigado, con compa, gregge! ¡Deina, Alejandra! ¡Ai, ai, ai! ¡Deina, Alejandra! ¡Beauty, boquia, chela y tasein calipso! ¡Deina, Alejandra! ¡Ai, ai, ai! ¡Deina, Alejandra! ¡Beauty, boquia, chela y tasein calipso! ¡Calipso! Dicen people, de El Callao. Un olor, dicen people, de El Callao. De Alejandra, de Alejandra, de Alejandra. De Alejandra, de Alejandra, de Alejandra. De Alejandra, de Alejandra, de Alejandra. Mami con canabal, con compu, paque, ye. Con pasantes, tripa, cada uno, y a una goda. Y mi nixió, y mi nixió. Y mi nixió, y mi nixió, y mi nixió. Dicen people, de El Callao. Con pasantes, tripa, y mi nixió. Sí. Y mi nixió, y mi nixió, y mi nixió, y mi nixió. Y mi nixió, y mi nixió, y mi nixió. De Alejandra, de Alejandra, de Alejandra. De Alejandra, de Alejandra. Mami con canabal, con compu, paque, ye. De Alejandra, de Alejandra, de Alejandra. De Alejandra.